Así es, buenas tardes compañeros, efectivamente el aspirante a la silla presidencial por el partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, llegó hasta la Asamblea Nacional, específicamente a la Oficina de Participación Ciudadana, esto para presentar un anteproyecto de ley que busca mejorar la situación que enfrenta la Caja del Seguro Social en cuanto al tema de la falta de medicamentos. Y hay que mencionar que esta propuesta que presentó Rux establece que en caso de que la Caja del Seguro Social no esté abastecida con la medicina recetada, se entregará al paciente una autorización para que éste acuda a una farmacia privada, retire entonces este medicamento sin costo para la persona. Según el político, la Caja del Seguro Social le corresponderá entonces hacer los pagos a dicha farmacia. Pero escuchemos parte de los planteamientos que hiciera el político a su llegada a la Asamblea Nacional y también el testimonio de uno de los pacientes que acompañó al candidato presidencial hasta la Asamblea Nacional a presentar esta iniciativa. Como un ciudadano realmente preocupado por lo que yo vengo escuchando y lo que vengo viendo con mi recorrera diario y yo estoy hoy presentando una propuesta para un anteproyecto de ley que lo que busca es que si la Caja del Seguro Social no hace su trabajo y no tiene medicinas, tenga que garantizar que los que están cotizando en el seguro puedan ir a una farmacia privada y recibir esos medicamentos sin costo alguno. Nosotros hemos caído en una total ineptitud administrativa que hoy lo que tiene es a la gente sufriendo, la gente pasándola mal, gente que tiene años que no tienen una operación de catarata, gente que no tiene medicinas, gente que tiene que meterse la mano al bolsillo a pesar de que están cotizando para poder comprar esas medicinas, si es que tienen plata, si no tienen plata, ¿qué pasa? Aquí está muriendo gente, esto no es un tema solamente de un proyecto de ley. Soy paciente de cáncer, linfoma de Hodgkin, hace 5 años, me ha tocado luchar contra viento y marea, estuve 3 años en el hospital oncológico hasta que hace 2 años fui desahuciada, me mandaron para mi casa tristemente, pero yo no paré y seguí luchando y ahorita estoy con un tratamiento fuera del país, que cada tratamiento vale 23 mil dólares cada 21 días. El Seguro Social, ¿me los compra? Sí, pero ¿cuánto tengo que esperar? Un año. Y yo no puedo esperar un año porque la enfermedad puede volver a regresar y más fuerte. Ahorita estoy necesitando del apoyo de todos y le agradezco al señor Rux por haber tenido esta iniciativa de presentar este proyecto de ley porque nos va a beneficiar a todos. En el Seguro Social no hay nada, soy testimonio porque fui hace una semana y las nueve recetas me las regresaron. Hay que mencionar que esta propuesta establece que estas farmacias serán seleccionadas para formar parte de una red que atenderá la necesidad de los asegurados. También ha dicho el político que no se trata de una propuesta politiquera para ganar simpatía en su candidatura hacia el 2019, sino que se trata una deuda pendiente con los pacientes, con todos los panameños que en este momento enfrentan la problemática de la falta de medicamentos en la caja del Seguro Social. Ahora entonces le corresponderá a la Secretaría Nacional de la Asamblea Nacional decidir si envía esta propuesta de ley hasta la Comisión de Trabajo y Salud, que es la que debe entonces iniciar el debate de esta propuesta. Según Rux, espera entonces que los diputados puedan analizar esta iniciativa en lo que resta de este periodo legislativo. Por supuesto, un reporte completo en el noticiero estelar. Compañeros, adelante. Compañeros, adelante.